bien vamos a seguir con la extrusión antes de seguir adelante esto molesta un poco la grilla entonces vamos a file archivo propiedades podemos configurar un montón de propiedades por acá bueno justo al principio está la de la grilla y podemos poner ocultar la grilla que muestra esto lo dejamos de los ejes la cantidad de líneas de la grilla y la separación entre ellas o si estás únicamente en la vista activa vamos a apagarla simplemente vamos a continuar así la podemos ver mejor y recuerden que si pican con el botón de la derecha sobre la extensión del zoom se hacen zoom en todas las ventanas esa es la imagen que teníamos hoy vamos a aprender el otro layer fantástico entonces nos quedó una serie de curvas que vamos a destruir vamos a perspectiva directamente vamos a crear una superficie acá como activo este layer una superficie entre estas dos líneas que son planas vamos acá al icono que contiene todos los comandos que trabajan con superficie elegimos el primero superficie a partir de curvas planas seleccionamos la primera de las curvas la segunda confirmamos con enter y vemos que se crea una superficie eso ya es un plano no son dos líneas paralelas cambiamos el modo de visualización ahí se ve en color color azul vamos a poner como activo el otro layer y no no hacemos una superficie como es una curva cerrada lo vamos a trabajar de esa manera vamos a pagar este otro bien vamos a hacer una extrusión para darle el ancho al asiento entonces venimos para acá al comando de sólidos y tenemos extruir curva una curva totalmente cerrada porque la unimos seleccionamos la curva confirmamos con enter nos podemos elegimos la dirección la cual nos vamos a mover recuerden que simplemente picando acá por ejemplo el que nos da una chance alternativa para conmutar en sí o no simplemente picando sobre él fíjense vamos a hacer una extrusión de sentido vuelvo a picar no es únicamente un sentido está pre configurados de 100 milímetros vamos a escribir 650 enter entonces tenemos una extrusión de 650 milímetros prendemos este otro layer donde estaba la superficie que hemos creado volvemos al icono y vamos a ponerlo como activo bien volvemos entonces al icono de de sólidos y en lugar de extruir una curva vamos a extruir una superficie porque es una superficie entre dos curvas seleccionamos la superficie confirmamos con enter y de vuelta fíjense que tenemos alternativas en dos sentidos no que sea solamente en uno y aparece 0,7 no sé qué es esa medida nosotros le escribimos la medida vamos a ver es unos cuánto 80 milímetros 80 enter entonces tenemos esa suerte de apoyabrazos sobre vista tipo alambre y vamos a activar ortogonalidad vamos a hacer un mirror un espejo para que este apoyabrazos se replique se espeje del otro lado de la parte de asiento respaldo por acá fíjense ese comando es mover eso es copiar eso girar pico acá dice que aparecen un montón de comandos que tienen que ver con editar entidades a instalar de escala también ese es mirror espejo seleccionó el objeto que quiero copiar que es esa extrusión enter vamos a activar punto medio está por ahí seleccionamos cualquier punto medio fíjense cualquiera de las líneas me tomó el punto medio y como tengo ortogonalidad activo me trazo una línea perfectamente recta y va a ser el espejo respecto de esa línea pico ahí e hizo el espejo entonces tengo los dos apoyabrazos cierro esto los apoyabrazos de mi decisión que si lo veo renderizado la verdad que quedó bastante bien bien vamos a vista tipo alambre lo tenemos nuestro sillón bien nos vamos a drafting y ahí elegimos el comando que es justamente hacer 2d un dibujo que tenemos en 3d seleccionamos los objetos a una ventana desde ahí suelto con enter porque no queremos nada aparece esta ventana de diálogo en donde nos da las alternativas de lo que queremos lo que podemos hacer el tercer ángulo y tercer cuadrante de proyección no el primer cuadrante de proyección es el que vamos a utilizar nosotros fantástico que oculte que muestre las líneas ocultas no que las oculte ni están gente no reacciones ya estaba perfecto y que lo hagan 2d ponemos ok bien pero tenemos mientras esté de color amarillo ustedes hacen presión sobre el color amarillo y arrastran fíjense yo tengo puesto ortogonalidad activo entonces se mueve de manera recta hacen presión y arrastran no necesitan invocar el comando mover y suelta por ahí pico acá en la zona gris y se desactiva voy a la pestaña estándar pico con el botón de la derecha y se hace un zoom de todo voy a la vista top vídeo con el piso en la vista top que una vista lateral la vista posterior la vista superior estamos ahí tenemos la mini perspectiva de lo que hicimos vamos de vuelta a drafting vamos a crear una hoja ahí tenemos una hoja que es con cuatro vistas y tenemos un new layout podemos hacer una nueva vamos vamos a crear el new este nos da la alternativa de decir qué tipo de hoja queremos y vistas iniciales solamente una ok entonces nos abre una sola ventana y dentro de esa ventana hacemos doble clic y vamos a hacer zoom de lo que queremos ver vamos a hacer un doble clic y vamos hoy vamos a ver únicamente esto con el botón de la derecha hago un pan y por ahí lo tengo hago doble clic afuera si yo selecciono fíjense bueno quedó de color azul la ventana porque estamos trabajando de color azul no me gusta tener dibujo y ventana en el mismo layer entonces yo selecciono la ventana pico con el botón de la derecha en el layer verde digo change object layer la ventana pasó a ser verde el layer verde fantástico está mucho mejor y lo seleccionamos como el activo yo selecciono la ventana voy a propiedades aparece un montón de propiedades que tienen que ver con el objeto y en detalle me aparece la escala bueno un milímetro no sé cuántas unidades de espacio en espacio modelo que sean 10 milímetros en espacio modelo ahora si funciona nos enter perdón picamos por arriba y se ajusta el dibujo entonces estamos en una escala más o menos decente y tenemos esta hoja la podemos imprimir con nuestro dibujo o estando en la perspectiva acá a este dibujo lo podemos seleccionar y exportarlo para autocad y trabajarlo ahí decidimos a file tenemos export por selección ven esto que está acá en lugar de exportar todo lo que tenemos seleccionamos lo que vamos a exportar eso enter nos da una serie de posibilidades entre ellas está autocad de wg se ve yo lo salvo en cualquier nombre y este mismo dibujo lo puedo abrir en autocad e incorporarlo a los formatos de láminas que ya tenemos que estamos usando nosotros bien salvo entonces este dibujo solamente una parte de él lo exportó enter lo salvo en autocad pico por acá tengo un montón de formatos y elijo autocad lo salvo con algún nombre estamos vamos a ver una serie de opciones sobre qué es lo que quiero exportar quiero exportar todo pongo ok y ya lo he salvado una vez en autocad puedo abrir ese dibujo de la carpeta en la cual lo haya salvado acá está paimio pongo open se abre como un dibujo nuevo entonces hacemos z enter all de todo all la a de todo enter aquí tengo un zoom no absolutamente de todo lo que puedo hacer es lo siguiente si yo reduzco acá la ventana lo trabajo con una ventana de windows fíjense que cada una de las imágenes que fueron apareciendo de los archivos de autocad cada uno de ellos está en una ventana acá tengo el dibujo base también que está en otra ventana se acuerdan este archivo el dibujo base que les había dado entonces no por acá vamos a minimizar esta buena molesta pico por acá abajo pico por ahí arriba y selecciono todo hago presión en alguna línea arrastro 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 fíjense y suelto suelto por acá estamos magnifico esto y veo que el dibujo es gigante que gigante porque estamos trabajando en milímetros entonces lo que puedo hacer es lo siguiente seleccionar todo a cumplir acomodándolo para moverlo no para después escalarlo vamos a seleccionar esto para basarlo metros primero vamos a moverlo desde acá hasta por acá escala seleccionó todo enter pico por ahí que sea punto 001 no la reducción enter nos movemos y lo volvemos a acercar sacamos ortogonal y ui sacamos ortogonalidad si nos podemos acercar y moverlo perfecto bien fíjense que si yo mido algo de esto vamos a medir desde acá abajo hasta aproximadamente ahí la longitud que me da es 39 centímetros punto 30 punto 39 metros o sea que de acá hasta ahí arriba hay 40 centímetros yo como y lo medí en diagonal si vamos al layout 1 por ejemplo ahí está la silla que habíamos dibujado ahí está en escala 1 en 50 ahí está en escala creo que era 1 en 100 las escalas que estábamos trabajando bien vayan a los a los layers y cambian los espesores acá yo ya fui cambiando el estilo de ploteo 50 0.5 milímetros es demasiado grueso pongan 0.25 este default también le ponemos 0.25 donde está 0.25 bien y hacemos lo mismo en la visualización el color negro default no queremos verlos de 0.25 ok pongan 0.25 ok y que no sea normal que sea black del estilo que ustedes se han creado ya tengo el Flavio pero el estilo Flavio cada uno de ustedes habrá quedado un estilo particular como expliqué en otro en un medio tutorial justo anterior cerramos por acá pues ya está todo bien bien teóricamente si se lleva un output preview fíjense que aparece ya de color negro se ve muy grueso es muy chiquito el dibujo que hicimos esta estamos en escala 1 en mini una escala totalmente chiquita es decir que ustedes modelaron en rinoceros generaron un dibujo en 2d y lo han traído aquí a autocad donde estamos trabajando en metros modificamos la escala modificamos la escala y pudimos trabajar con él con la escala modificada hago doble clic en la ventana un pan una especie de zoom como por acá ahí lo tengo puedo elegir otra escala vamos a elegir una escala 1 en 20 demasiado chico nosotros estamos acostumbrados a trabajar por ejemplo en escalas 1 en 5 fantástico ahí lo tenemos escape pico por afuera preview y ahí tengo una escala 1 en 5 el dibujo que acabo de hacer